Amo el lugar de adoración cuando tenemos la oportunidad de abrir nuestros corazones al Señor y adorarlo. Siempre es un honor por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Espero que estén listos para la palabra porque yo estoy listo para compartir y quiero llamar la atención a estas barajas que están aquí. Refleja el juego, lo siento. Comenzamos una serie de enseñanza alrededor de ese juego, lo siento. Si has jugado ese juego anteriormente, hay cuatro jugadores, cada quien tiene piezas de colores diferentes y el objetivo es de ir del inicio alrededor y el fin del juego. Cual llegue al fin del juego, gana. Pero aquí hay algo. Si tu pieza cae en el cuadro que está ocupado por otro jugador, cogiendo una carta y siguiendo las instrucciones, cuando caes en ese lugar del otro jugador, puedes quitar al jugador de ese lugar y ese jugador comienza de nuevo. Entonces, ese jugador está enojado y tú le dices a esa persona, lo siento. Así que esta serie, lo siento, se trata del área del perdón. Perdonar a otros, perdonarte a ti mismo. La experiencia del gran perdón. Y hoy quiero enfocarme, ¿qué significa el perdonar a Dios? Dios, ¿podría postrar su corazón conmigo mientras oramos? Padre, te doy gracias por el poder de tu palabra. Mientras enseño que la unción del Espíritu Santo repose sobre mí, cada persona, mujer, hombre y niño que es parte de esta audiencia que ve a través del mundo, gracias por cambiar nuestros corazones y traer sanación a nosotros en el nombre de Jesús. Título el tema de perdón, de perdonar a Dios, ¿debería Dios decir lo siento? Y el perdón es algo complicado y muchas personas han tratado de tratar de descifrar y librarse y salir del dolor y las ofensas de que alguien le hizo daño. Hay un negocio que está alrededor de esta idea que se llama la sala de rabia. Muchos lo llaman la sala de ira. Te pones un vestuario, te pones una máscara protectora, un casco protector y pagas para pagar cosas. Te ofrecen un menú de cosas que elegir y cuánto tiempo te gustaría pasar en esa sala de rabia o sala de ira. Y cuántas cosas te gustaría romper. Una sesión de cinco minutos te costaría $30 dólares y te dan una bandeja de vasos, te dan un bate o un martillo y puedes romper cosas por 20 minutos. Por $120 dólares, puedes y traer una de tus amistades para estar ambos ahí en esa habitación para romper cinco bandejas de cosas de romper, cosas grandes para romper, cosas medianas. Todo con el intento de liberarte de la ira que tienes de haber sido herido. Déjame decirte esto. No funciona. Todo el análisis de esa sala de rabia, la sala de ira. En un momento, a veces sientes un alivio momentario, sacaste un poco de esa ira, pero tienes que ir al principio que la Escritura enseña. Porque el perdón significa el liberar, dejar ir, soltar, otorgar perdón. El perdón no es para la persona que te ofendió. El perdón es para ti. Tú eres como ese pájaro enjaulado cuando no practicas el perdón. Cuando lo haces, la puerta de esa jaula de pájaro se abre y tú puedes volar libremente porque el perdón es el regalo maravilloso de Dios para ti. Y la materia que tenemos aquí a mano es debería de tú perdonar a Dios. Debería Dios decir lo siento. ¿Debería Él pedirte perdón? Y muchas personas albergan esta mala voluntad a Dios porque piensan que Dios lo ha decepcionado, que ha permitido que cosas y malas cosas vengan hacia ello. Sufrimiento, dolor y están airados con Dios. Y podría yo decirte a ti que la Biblia es bien comprensiva con tus sentimientos y captura poderosas personas piadosas como Moisés que estaba enojado con Dios. David, que estaba enojado con Dios. Job estaba enojado con Dios. Elía, enojado con Dios. Así que Dios no es muy poco comprensivo con cómo sus acciones pueden traerte dolor a ti porque tienes o has tenido una perspectiva o un pensamiento de lo que Dios debería hacer. Y cuando Él no hace eso, estás decepcionado. Bueno, quiero llevarte ahora al libro de Abacuc, capítulo 1, para que puedas ver el profeta que está batallando con la ira contra de Dios. Miremos el verso 2. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedir ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo de contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Paremos ahí un momento. Amo el hecho que el profeta tenía una relación con Dios donde podían ser honestos. Abacuc estaba enojado. Y él acusó a Dios de hacer mal en cuatro formas. Dios ignoró sus oraciones. Dios ignora la violencia. Dios lo hace soportar la injusticia. Dios tolera las malas acciones. Está enojado. Y Dios no lo mató porque él compartió con Dios su enojo. Cuando mis niños eran pequeños, a veces me decían, Papi, yo estoy molesta contigo. No somos tu amigo ya. Yo ponía mis brazos, abrazaba a mis hijas y le decía, Corazón, yo todavía soy tu amigo. Te amo. Y eso era suficiente para ellos. Pero cuando crecieron y su razonamiento aumentó, a veces estaban molestos conmigo. Nunca iban a decir que estaban molestos conmigo, pero ellos albergaban y amamantaban el enojo. Me pregunto si eso es lo que acontece contigo, que tú estás enojado con Dios y crees que no le puedes decir a Dios que está enojado. Y has puesto a Dios en esta posición donde Él ha sido acusado de hacerle el mal. Y Él te debe a ti un perdón. Mientras yo doy una respuesta acerca de la Biblia en cómo debemos procesar nuestros sentimientos y cómo tú debieras mirar las circunstancias y la pregunta, ¿debería Dios decir, lo siento, quiero poner unas reglas? Y hay cuatro de ellas. Primero, cuando hablo de Dios, hablo del Dios que es revelado solamente en la Biblia. El Dios que era, que es, y el Dios que ha de venir. El creador que no fue creado. De ese es quien yo hablo. La segunda regla. Si has de perdonar a Dios de cualquier cosa, quiere decir que primero tienes que ser convencido que Dios te ha hecho a ti el daño intencionalmente o por negligencia. La tercera regla. Si tú perdonas a Dios, quiere decir que tú estás dispuesto a caminar al otro lado del resentimiento y el odio y perdonar a Dios. La cuarta regla. La solución para nuestro dilema solamente se encuentra con Dios como revelado en la Biblia. Ponga sus manos juntas. Así que vamos a comenzar. Estamos listos para comenzar. ¿Por qué perdonar a Dios? Ofrezco cinco razones. Primera. Dios piensa diferente a ti. Dios tiene una manera de ver comprensiva del mundo. Él es omnisciente. Él ve todo a la misma vez. Él tiene conocimiento total, no solamente de lo que acontece en tu vida, por lo que acontece en la vida en Bosnia y en Rwanda, y en Chile, lo que está sucediendo en Canadá. Él tiene este conocimiento total. Y la forma que responde al profeta y a sus preguntas, el versículo cinco nos dice, Dios dice, miren las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Así que Dios tenía esta vista de todas las naciones. Y le dice a Habacuc, quiero que entiendas que yo pienso diferente a ti. Tú estás pensando acerca de tu familia, tu nación. Yo estoy pensando en tu familia, tu nación, y cómo tu nación interactúa con las naciones del mundo, y cómo esas naciones interactúan y se interconectan con el beneficio de tu nación y tu familia. Así que Dios tiene esta vista del mundo. Job estaba perturbado con Dios, y como Dios estaba lidiando con él, a Job no le gustaba. Así que Dios interrumpe los pensamientos de Job. Dice en Job 41, dice, El Señor dijo también a Job, Corrigirá al Todopoderoso quien contra él contiende, que le responda a Dios quien se atreva a acusarlo. Así que quien acusa a Dios es el mar. Dice, tú quieres decir que yo he hecho mar, que yo te he dañado. Yo te voy a hacer a ti unas preguntas y quiero que tú me las contestes, dando tu omnisciencia. Versículo 8 del capítulo 40 dice, ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Eso dice Dios. Amo la idea que Dios no tenía ningún problema con que tú no estuvieras de acuerdo con él, o que tú estuvieras enojado con él porque él hizo algo o no hizo algo que él debió de haber hecho, o pensaste que él no debería de haber hecho, Dios no tiene ningún problema con que tú pienses ese pensar. Pero tú tienes que darte cuenta que cuando tú piensas eso, no permitas que ese pensamiento te entrape y te ponga en una esquina donde tú dices, yo creo que Dios me tiene que decir a mí, lo siento. Así que te daré la primera respuesta, Dios piensa diferente a ti. Te ofrezco una respuesta diferente. Dios obra diferente a ti. Dios es soberano, que significa que él es independiente, él es autogobernante, él es omnipotente, todopoderoso, hace lo que quiere hacer, cuándo quiere hacerlo y cómo quiere hacerlo. Y aquí está el hecho que tenemos que entender acerca de Dios. y odio sonar como si estoy defendiendo a Dios y cómo puedo yo en realidad defender a Dios. Estoy tratando de explicar a Dios en forma como yo más lo conozco por mi experiencia y por las Escrituras, porque he estado ahí muchas veces en mi caminar con Dios, donde he estado enojado con Dios, pero tuve que venir a la realidad que Dios actúa diferente que yo. Y el hecho es este, que Dios es como es, porque esta es la forma que Dios es. Las formas de Dios no son tus formas, ni sus pensamientos, tus pensamientos. Él actúa diferente a nosotros. ¿Has estado tú airado con Dios? ¿Cómo oras tú cuando estás enojado con Dios? Yo sé, cuando yo estoy enojado con Dios, yo uso palabras grandes, como si Dios no supiera las palabras del diccionario. Así que yo tiro unas palabras académicas, como si Dios no fuera un académico. Y cuando yo hago eso, me encuentro en un lugar donde estoy luchando con Dios y después tengo que decir, Dios actúa diferente a mí. Dex Dester, que era el presidente de Lifeway Research, compartió como su hermana de 12 años, cuando él era pequeño. Tenía una clase de cáncer bien extraña. Su madre, una cristiana, oraba frecuentemente que Dios sanara a su hermana. Una historia, acortando la historia larga, la niña fallece. La madre de Ed estaba tan enojada con Dios que por los próximos siete años dejó de ir a la iglesia, puso su fe en alto y no quería nada que ver con la cristiandad. Y de cierta forma, este vecino y amigo de la familia amó a esta señora y fue paciente con ella. y su enojo contra Dios se derritió y ella comenzó a continuar en su fe con el Señor. ¿Estás tú enojado con Dios porque Dios te ha fallado? Y quiero que veas que Él piensa diferente a ti. Isaías 55.9 afirma eso. El profeta dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así que Dios obra diferente que tú. Pero la forma que Él actúa es consistente. Él no cambia ni y es inconsistente con sus acciones. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero te admito que Dios es como Dios es porque esa es la forma que Dios es. Y no estoy ofreciendo una manera de salida. Estoy preplejo así como tú, pero he llegado a la realidad basada en la experiencia y en mi caminar con Dios que Dios obra diferente a mí. Estoy predicando de el santuario de nuestro campus en el West, en Rockaway, años atrás. Firmamos para comprar la propiedad de 107 acres con muchos edificios en ella. Firmamos el contrato con Hewlett Packard, la compañía de tecnología. Yo negocié con ellos. Me aseguré de luchar con ellos en esencia. Y ellos estaban pidiendo por 25 millones y yo lo firmé en 18 millones. Fuimos en una pelea horrible con la ciudad por muchos años. y esta compañía dice, yo sé que firmamos el contrato de que tú recibieras todos los permisos y yo dije, bueno, si ustedes no quieren ya estar en eso, vamos a renegociar y renegociamos a 10 millones de dólares. Piensa en eso. Y cogimos todos los papeleos pero al principio yo estaba enojado con Dios. ¿Por qué estoy atravesando con esto? Este peleo con la ciudad. La batalla nos ahorró 8 millones de dólares. Dios es como Dios es. Es porque así es como Él es. Dios piensa diferente que tú. Él actúa diferente a ti y quiero decirte que Dios tiene diferentes metas que las tuyas. Su meta es que tú tengas libre albedrío. Tú fuiste creado con libre albedrío. Tú puedes usar tu cuerpo, tu pensamiento, tus dones, tu ingenuidad para bien o para mal o para nada. Pero su meta de crearnos a nosotros con libre albedrío tenía un riesgo involucrado en él. Así que muchas veces podemos experimentar el dolor de vivir en una sociedad donde el libre albedrío existe porque el Dios del universo cuando nos creó nos dio libre albedrío y muchas personas utilizan esto para maldad y esa maldad nos victimiza y a veces eso nos trae dolor y clamamos a Dios y dice, yo estoy enojado contigo Dios porque tú permitiste que esto aconteciera. Echa un paso para atrás y antes de incriminar a Dios, reconoce que Dios tiene diferentes metas que las tuyas. A veces el sufrimiento y dificultades y dolor tiene unos beneficios que son bien saludables. El apóstol Pablo nos dice en una conversación cuando le dijo a la iglesia de Corintios en 2 Corintios 7 versículo 8 a 9 escuche lo que dice, si bien los entristecí con mi carta no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro no porque se haya entristecido sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. quiero que veas que nunca deseamos dolor o daño a nadie pero el dolor a veces nos torna hacia Dios. Una de las madres en nuestra iglesia con su hija adulta en ese tiempo estaba en los 20 ya casi los 30 tenía de novio un muchacho de otro país se conocieron cuando estaba en el estudio en un extranjero se enamoraron ella vino a los Estados Unidos y la relación se había como desolvido porque el joven le dijo a ella tú estás en Estados Unidos yo estoy en Inglaterra no sé cómo esta relación puede tener un futuro y entonces su corazón se rompió en pedazos la madre se acercó a mí y me dijo pastor ¿podría usted hablar con mi hija para ayudarla con su dolor? yo le dije a ella sin ser noble o incomprensivo no hay nada que nadie puede hacer para medicar o para quitarle el dolor a ella esta clase de dolor que ella está experimentando es el dolor natural de la pérdida ella es una un humano normal y saludable yo le estaba ayudando a la madre entender que como madre tú quieres medicar quieres abrazar quieres salvarlos rescatarlos pero no hay nada un tiempo más para adelante como seis semanas después estoy predicando un tema la mamá está en la audiencia la hija está ahí también y ni me recuerdo cuál era el tema de mi sermón pero había un elemento en ese tema que respondió una una pregunta en el corazón de esa joven y ella se contactó con el joven en Inglaterra y tuviera una conversación bien larga y él le hizo la pregunta a ella de casarse y yo tuve el privilegio de casar a esa pareja y esto era como un final de Hollywood porque ella recibió un trabajo en Hollywood porque ella era actriz y ellos se mudaron para California y ahora están viviendo ahí es maravilloso que Dios no solo piensa diferente que nosotros y actúa diferente que nosotros pero Dios tiene diferentes metas a las de nosotros y quiero que entiendas que la meta en ese contexto en medio de todo ese dolor era que esa pareja se casara y no sé por qué funcionó así te voy a decir yo no soy Dios pero puedo decirte que Dios es como Dios es eso es porque así es como Dios es así que la pregunta que te hago a ti es debería Dios decirte a ti y lo siento te ofrezco una cuarta respuesta Dios tiene rasgos diferentes a los tuyos los rasgos significan atributos en otras palabras hay ciertas peculiaridades acerca de Dios quien Dios es la esencia de Dios que no cambia así como hay atributos de mí y de ti que no cambia no puedo cambiar mi estatura aunque me encantaría ser alto soy un 5'7 alto me sentía bien alto cuando estaba en Malasia porque yo era más más bajito que yo de estatura pero cuando yo estaba en África fui recordado de que tan bajo de estatura yo era hay cosas que no puedo cambiar mi color de piel o el color de mis ojos o si no sea que me ponga lenta de contactos pero hay ciertas características de Dios que no pueden cambiar y a veces estamos enojados por los atributos que Dios tiene por ejemplo alguien nos dice en la Kías 13 yo el Señor no cambio dice yo no cambio Dios no puede mentir Él no es mentiroso así que nunca te mentirá nunca cambiará quien Él es Él no puede cambiar la verdad porque Dios no es mentiroso la escritura declara que Dios es un Dios de justicia Él nunca puede ser injusto no puede ser poco ético no puede ser malo mezquino y abusivo de Teoronomio 32 versículo 4 dice Él es la roca sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos Dios es fiel no practica la injusticia Él es recto y justo así que quiero que nos demos cuenta cuando estamos haciendo la pregunta debería Dios decir lo siento quiero que tengamos estos pensamientos en la mente que Dios tiene diferentes atributos y rasgos que tú el salmista dice en Salmos 145 versículo 8 al 9 dice el Señor el Señor es clemente y compasivo lento para la ira y grande en amor el Señor es bueno con todos Él se compadece de toda su creación y quiero que veas que no tenemos ninguna ninguna razón de incriminar el buen nombre de Dios por nuestra perspectiva limitada o por causa de nuestras circunstancias difíciles que nos encontramos quiero que desconozcas el error de acusar a Dios de ser lo malo ¿estás tú acusando a Dios de maltratarte a ti? ¿estás tú poniéndote en un lugar de juzgar las acciones de Dios y concluyendo que Dios te ha hecho mal sea en forma que Él quisiera o por negligencia cuando haces eso que la forma que Dios piensa la forma que Dios actúa las rasgos de Dios tú estás diciendo yo voy a cambiar a Dios para que Él piense como yo pienso actúe como yo actúo tenga las metas que yo tengo en mente y tenga los rasgos y atributos que yo quiero imponerle cuando dices eso quiero que entiendas lo que realmente estás diciendo cuando incriminas a Dios así que mantén eso en mente la pregunta que te hago es me gustaría contestarla en una quinta parte debería Dios decir lo siento te puedo decir esa respuesta Dios es diferente a ti una de las cosas que he tenido que aprender no me gusta pero lo he aprendido leyendo la escritura y en base del vivir y caminando con Dios me he dado cuenta que Dios es peculiar Él yo no lo entiendo muchas veces Él se esconde sin dar aviso Habacuc 1 2 dice el profeta decía mira estoy atormentado ¿por qué actúas así tan rara tan peculiarmente y por qué te escondes? hay veces que te sientes que Dios se ha ocultado de ti cuando estás orando y clamándole a él Ted Turner un multimillonario cuando era un niño él quería ser un misionero él amaba a Dios su hermana tenía una enfermedad bien extraña y Dios oraba que Dios la sanara y la hermana oraba oraba que Dios la matara ella quería morirse en esencia porque su cuerpo estaba lleno de dolor Ted Turner decía cuando llegaba de la escuela como escuchaba su hermana llorar por el dolor en su cuerpo y Ted clamó a Dios para que él la sanara y la hermana falleció sin ser sanada y Ted dice de él mismo eso es cuando yo me fui de los caminos del Señor porque me dije a mí mismo que clase de Dios que se presenta como amoroso y noble permitirá que mi hermana sufriera de esa forma la pregunta causó que Ted corriera los caminos de Dios que eliminara su relación con Dios y me pregunto si tuviera el mismo efecto en ti cuando estás perturbado pero si tuviera la oportunidad de hablar con Ted Turner o otros en esa misma categoría le diría a ellos esta respuesta que estoy presentando y le diría Dios es diferente a ti el sufrimiento confusión y el dolor ocurren en el medio de donde tú estás y donde Dios quiere traerte Abacuc 1 5 dice nos dice de nuevo te muestro la respuesta de Dios miren a las naciones contémplenlas y quédense asombrados estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique Dios es diferente a ti muchas veces se muestra en la hora número 11 tú te dices ¿por qué Dios permitió que yo me pusiera en pánico así en la hora 11 59 minutos y 59 segundos antes de las 12 de la noche Dios se muestra por qué él hace eso pudiera yo sugerirte que él quiere que nuestra relación con él sea basada en fe y confianza y no en analíticas y como la mente izquierda piensa y pragmatismo tiene que haber esta pieza de relación que dice podrías confiar en mí aunque tú no ves lo que hago puedes caminar conmigo aunque no entiendas muchas de las cosas acerca de mí Moisés por ejemplo Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraó deja mi pueblo ir por mucho tiempo Moisés confrontó a Faraó un corazón corrompido de Moisés y de repente Dios lo hace y deja al pueblo de Israel salir y ir a la tierra de Canaán a la tierra de promesa por qué él hizo todo eso yo no tengo la respuesta pero lo que sí te puedo decir es aunque Dios hace lo que hace por la forma en que él es él es diferente a ti y él es impredecible pero este Dios impredecible puede moverse a través de alguien que no es que tú no esperas para tú llegar a un lugar de liberación pero no te estanques el mundo estaba viendo días atrás en marzo 23 cuando un barco bien grande de carga fue bloqueado Ever Given se llama este barco de carga se quedó estancado este pie este barco es casi un cuarto de milla de largo y cuando se quedó bloqueado en el canal 365 barcos fueron bloqueados de poder cruzar en este canal hubieron que buscar remolcadores para poder alar y empujar este barco quiero que sepas que si notas encima de este barco hay como 20,000 contenedores en ese barco con todas clases de material los remolcadores empujando no funcionaron así que trajeron dragas de succión y esto era otra clase de maquinaria que podían dragar la tierra debajo del barco y podían mover 4,400 toneladas de tierra y sucio por hora y con el esfuerzo de los remolcadores y las dragas finalmente el ever given pudo ser destancado y tomó 5 días y costó 10 billones y otros barcos que no podía esperar tuvieron que dar la puerta más larga en África y le costó 26,000 dólares más en combustibles y le iba a tomar más semanas para llegar a su destino y estaban preocupados por los piratas la combinación de remolcadores y dragas pudieron desbloquear este barco cuando tú te quedas estancado caminando con falta de perdón contra Dios estás estancado cuesta se acumula afecta a tu familia afecta a tu trabajo tu carrera tu vida espiritual aquella persona conectadas a ti a tu ministerio y afecta cada aspecto de ti y tú tienes que ver que no afecta a Dios te afecta a ti y yo oro que este sermón te dé a ti el poder de decir Dios te perdono porque tú piensas diferente que yo tú actúas diferente que yo tú tienes diferentes metas que las mías Dios tú eres diferente que yo tienes diferentes rasgos que yo Dios te perdono te perdono y hago eso porque es la cosa correcta de hacer y es la única movida que tengo que hacer así con esta pieza en este juego de lo siento debería Dios decirte a ti lo siento no no tiene que hacerlo pero puedes tú aún perdonarlo sí y cuando tú lo haces tu pieza puede moverse hacia adelante tu vida puede ser desbloqueada y puedes moverte para adelante quiero orar contigo ahora mismo para que tú puedas decirle a Dios perdóname por agarrar resentimiento hacia ti podría prostrar tu corazón conmigo y repite conmigo esta oración padre en lo más profundo de mí he estado agarrándome de ira contra ti porque a veces he pensado que tú deberías hacer cosas diferentes no debería experimentar dolor tan grandemente pero Dios tú no puedes ser incriminado perdóname Dios por estar enojado contigo honestamente estaba bien desanimado te doy mi vida Dios de una manera fresca úsame como tu pieza para moverme hacia adelante y tener una vida que no es solamente satisfecha pero poderosa en Dios te pido estas cosas en el nombre de Cristo amén si oraste esta oración conmigo por primera vez en tu vida quiero darte la bienvenida a la familia de Dios puedes seguir las instrucciones en la pantalla pantallas hay personas que te pueden proveer con información que te anclarán tu fe y lo que significa caminar con Jesús así que denos esa oportunidad de servirte a ti en esa forma te doy tantas gracias pero recuérdate no te olvides acerca de la semana entrante mientras continuamos esta serie en lo siento tengan una gran semana